El nuevo 308 de Peugeot ya circula por las carreteras españolas y también por la pista de pruebas de CD-RAS. El modelo éxito de ventas de la firma francesa sube de gama no solo por su nuevo diseño, sino también por su equipamiento, habitabilidad y dinamismo. La distancia entre ejes de esta nueva generación se ha incrementado 55 milímetros, lo que le ha permitido estilizar su silueta y ofrecer más espacio en el interior. La altura también ha aumentado 20 milímetros y al combinarse con el nuevo frontal el capó queda visualmente más alargado. Otro de sus rasgos distintivos son las pronunciadas aletas, que expresan todo el carácter dinámico del coche. La parte trasera estratégica en el rendimiento aerodinámico se ha dibujado a partir de los puntos de paso óptimos de una carrocería berlina definidos en el túnel del viento. Así, la línea de diseño, característica que atraviesa la trasera, deriva de esa optimización aerodinámica exactamente igual que la línea de fuga del techo, que ha precisado del largo alerón que define el diseño del nuevo 308. En el precioso acabado GT que tenéis en pantalla, los faros son más finos y se convierten en matriz LED para mayor eficiencia y seguridad en el día a día. En la parte trasera, los pilotos adoptan la tecnología Full LED mostrando las tres garras del león y creando una firma moderna propia de la marca. El interior presume de la nueva versión del Icopic de Peugeot, con nuevo volante, nuevos mandos y sensores capaces de detectar el agarre por parte del conductor. La instrumentación digital integra una pantalla de 10 pulgadas y nuestro acabado GT es de tres dimensiones. En la consola central aparece un nuevo mando para seleccionar los modos del cambio y dos botones para la caja automática de ocho marchas. Ayudas a la conducción de última generación completan el equipamiento. Se da un paso más hacia la conducción semiautónoma de la mano del control de crucero adaptativo con función Stop & Go y la ayuda al mantenimiento de carril con tres nuevas funciones. Cambio de carril semiautomático, preconización anticipada de la velocidad y adaptación de la velocidad en curva. Otras tecnologías nuevas son la vigilancia de ángulo muerto de largo alcance, la alerta de tráfico trasero, la nueva cámara de marcha atrás o la ayuda al aparcamiento 360. Nuestra unidad de pruebas monta el motor híbrido enchufable gasolina más potente de gama. Ofrece nada menos que 225 caballos de potencia. Combina un motor PureTech de 180 junto con otro eléctrico acoplado a la caja automática de ocho relaciones. Este último propulsor nos permite recorrer en modo completamente eléctrico hasta 59 kilómetros. Su batería de iones de litio tiene una capacidad de 12,4 kilovatios hora, una potencia de 102 y puede ofrecer dos tipos de cargadores, uno monofásico de 3,7 kilovatios de serie y en opción otro de 7,4. Dinámicamente el nuevo 308 cuenta con una nueva plataforma compuesta por nuevos elementos que incrementan la eficiencia, la seguridad y el placer de conducción. Con el fin de mejorar el confort de vibraciones, los ingenieros de Stellantis han optimizado la rigidez de la carrocería mediante el pegado de los elementos de la estructura. Todo ello hace que el comportamiento en carretera de esta nueva generación electrificada sea ejemplar, que ofrezca un confort de gama alta, un excelente agrado de conducción y una manejabilidad ideal en ciudad gracias a su diámetro de giro entre aceras de 10,5 metros.